Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Manuel y les traigo un video para hablarles un poco sobre algunas noticias que están muy buenas acá en el mundo de las criptomonedas. Hay buenas noticias para los Shiba Inu holders, ¿ok? Así que vamos a ver un poco más este video. Igualmente vamos a estar viendo un poco acerca de lo que pasa con NFT, Shakira. Vamos a ver más personas que están sumando a lo que es toda esta tendencia de los NFT. Vamos a ver el día de hoy esta noticia de que Shakira también va a lanzar su NFT próximamente y de algunas otras moneditas que también han estado subiendo de precio y que los analistas piensan que van a seguir una tendencia alcista. Vamos a ver todo esto acá en el canal. Recuerda, si te gusta el contenido que subo al canal, la forma de apoyarme es dándole like, suscribiéndote y activando la campanita y así YouTube te va a avisar cada vez que yo subo un video nuevo. Pero bien, como dije, lo primero que vamos a hablar hoy día acá es acerca de Shiba Inu. Bueno, acá hay buenas noticias para Shiba Inu. Vemos que el día de ayer, el día de ayer, bueno, estuvo acá en los 06, en los 6.0, 5.0, perdón, y 6.0 y el día de hoy, bueno, vimos esta subida, este despegue que tuvo hasta los 7, ok, 7.21. Acá incluso tocó 7.4. Y esto pasó por qué? Se vio a qué? Se vio a que ya Shiba Inu está disponible en lo que es Coinbase, en la aplicación, en la app de Coinbase. Ya está disponible, las personas pueden tener su billetera, pueden, dice acá, Shiba Inu está en vivo, o sea, ya está disponible en Coinbase, ya, y Coinbase iOS, en las aplicaciones ambas de iOS y de Android. Y los clientes de Coinbase van a poder loguearse, comprar, vender y convertir y enviar, recibir o incluso almacenar Shiba acá en Coinbase, ok. Así que eso es buenísimo, eso estaba esperando, ¿no? Sabemos que había meses, hacía meses ya que estaba pidiendo esto, estaba pidiendo esto por parte de los holders de Shiba, de que se le estara en Coinbase. Bueno, primero vimos que estuvo en Coinbase Pro, estuvo listado para el trade, lo que era en Coinbase Pro, y bueno, ya actualmente está para todos los usuarios de Coinbase puedan tener su billetera en la aplicación de iOS y de Android. Sin embargo, no todos han visto esto con buena cara, ¿no? Podemos leer acá en los comentarios, vamos a estar viendo que hay opiniones encontradas. Pero, bueno, dice que acá que como que están criticando de que Shiba si es un chatcoin, si es un chatcoin, si es un chatcoin, si todas esas cosas así. Y acá ha habido unos cuantos problemas, ¿no? Dice, honestamente, si puedes listar esto, entonces pues, ¿por qué no listas Kusama? Imagínense que listen un sistema Ponzi en vez de VET. Bueno, hay muchos comentarios acá de VET, de los holders de VET, este token de acá, de que están pidiendo que también listen ese token y están criticando. Hay un poco de opiniones encontradas, pero la realidad es que Shiba, bueno, Shiba sigue acá, sigue su camino. Bueno, los Shiba holders, bueno, están un poco felices, aunque no hemos visto esos disparos, esos despegues grandiosos o gigantes que los Shiba holders a corto plazo están esperando para quizás vender o tomar ganas y demás así. No se está viendo esto, pero vamos que cada vez, de paso en paso, este proyecto va teniendo más aceptación, se va alentando en más lugares y vamos a ver qué pasa, ¿no? Recuerden que lo más aconsejable ahora es los que entraron quizás, los que han podido o no lograron tomar ese punto de entrada bien bajo, que tuvieron esa gran subida de Shiba y quizás están esperando que pase eso. Quizás ahora deben tomarlo con calma, verlo como un proyecto a largo plazo, incluso si están dentro del ShibaSwap, se están viendo hacer un hold forzoso más o menos debido a los fees que hay de Ethereum. Así que esa es mi recomendación, sería solamente esperar acá, porque si entraste muy alto ahora para que haya una subida, un despegue bien grande así como lo que estuvo al inicio, ya cada vez se ve menos probable debido a que cada vez el proyecto va teniendo más aceptación, se va a estar viendo como más fundamentos y van yéndose funcionando el proyecto y los crecimientos van a ser escalonadamente, no van a ser esos picos súper altos, esos pump enormes que se tienen, ¿no? Así que bueno, esa es una noticia que quería traerles el día de hoy. La siguiente noticia que les traigo, bueno, como vieron acá en la, igualmente en el thumbnail, la imagen del video, vemos que Shakira, antes, todos saben quién es Shakira, ¿no? Shakira es súper conocida mundialmente, que dice que, posteó este tweet que dice que está metiendo sus dedos en las aguas de los NFT, del arte digital, y su colaboración va a estar con BuzzLogic, BuzzLogic, ¿ok? Y va a lanzarse el 21 de septiembre en Markers Place Co. Realmente puso que está trabajando con esta plataforma de sustentabilidad, que es With Aerial, para disminuir las emisiones de carbón de este lanzamiento, o sea que está buscando opciones que sean un poco más eco-friendly para el lanzamiento de esto de acá. Y bueno, acá las ganancias, un porcentaje de las ganancias de todo esto, ¿no? De todo este lanzamiento del Airdrop y demás, va a estar destinado a lo que es su fundación Pies Descalzos, saben que esa fundación que tiene ahí en Colombia, Pies Descalzos, va a estar, va a estar dedicado un porcentaje a esto. Y acá, bueno, está en Markers Place, ya pone acá la colección de Shakira, lo que vamos a buscar a esta página, y acá pone un poco acerca de la colección, la caldera collection, ¿ok? Acá ponemos un poco más acá del NFT, y bueno, se lanza en 5 días, 3 horas y 14 minutos hasta el lanzamiento. Acá igualmente se puede poner el correo electrónico para que te avisen, siempre es bueno hacer esto acá, cuando hay un lanzamiento de un NFT y demás, porque con este correo te van a estar enviando la información directamente a tu email, de un recordatorio para cuando ya esté el tiempo del lanzamiento, y puedas incluso entrar a precios más económicos, ¿no? Los más bajos. Vamos a ver qué precio inicial se lanza este NFT, hasta cuánto logra subir, y demás así, porque vimos que cuando se lanzó el de Messi, también, que es una figura pública, ¿no? Un grupo que está súper conocido, y bueno, Shakira sabemos que tiene millones de seguidores a nivel mundial. Vamos a ver cuánto logra, y la fanaticada, ¿no? de Shakira también, cuánto apuesta, o cuánto compran y cuánto hace que suba el valor de este NFT. Así que esas son otras noticias que ha habido en cuanto al día, es muy interesante, quise compartirles con ustedes. Y la otra es que acá, un analista señala las 5 monedas que han tenido, o que van a tener una tendencia alcista en estos últimos días. Y acá dice, mientras el precio del Bitcoin arrastra el mercado de criptomonedas hacia abajo, un analista señala 5 criptoactivos que cree que subirán, aunque el mercado esté indeciso sobre el movimiento futuro de su valor, ¿no? Acá, bueno, dice, particularmente creo que es sano importante recordar que un activo, con una volatilidad mensual, analizada superior al 100%, también tendrá unos duros movimientos a la baja. O sea, que a pesar de que tenga estos súper subidas, es totalmente sano que baje, ¿no? y va a tener caída también. Los nuevos inversores que empezaron a considerar la explosión, de la exposición de las criptomonedas a partir de 2021, pueden tener la impresión equivocada de que se trata de un mercado fácil, por lo que creo que estos movimientos ayudan a educar en cuestiones importantes, como el tamaño de la exposición, en relación con la cartela, el horizonte temporal de la inversión, etc. O sea, que esto es totalmente sano de que el mercado baje, porque muchas personas que entran nuevo, ¿no?, en el mercado de las criptomonedas piensan que no, bueno, solamente ya voy a invertir 10 dólares, y con esos 10 dólares me voy a hacer millonario, y voy a solamente subir, subir, subir el mercado, no va a caer nunca, y baja el mercado, y bueno, ay no, las criptomonedas son falsas, las criptomonedas no funcionan, las criptomonedas no sirven, perdí mi dinero, no, hay que educarse en el tema del mercado, y saber que es sano siempre un retroceso, y que te da oportunidad, ¿no?, de entrar en posiciones más ventajosas, y poder tomar ganancias cuando el mercado suba, porque esto así fluctúa, y va subiendo y bajando, ¿no? Ahora bien, Peggini también destaca que ha estudiado mucho, lo que cree que va a tener cada vez más espacio, y valoración en el mercado, que son los proyectos en finanzas descentralizadas, los DeFi, y acabaron abarcando también a los NFT, e incluso juegos blockchain, que son todos estos Play to Earn, Plants vs. Undead, todos estos juegos que han tenido gran crecimiento, ¿no? Aquí él dice, bueno, creo que este universo está empezando a surgir, y tiene un gran potencial, para crear un mercado completamente nuevo, en usuarios y soluciones, o sea, que él también ve este crecimiento, ¿no? Para él, una de las criptomonedas con potencial, asista es Solana, que cree que se irán los pasos de Binance, de Binance Coin, que comenzó igualmente en 50 dólares, 39 dólares, y de ahí pasó rápido a los 500, hasta los 691 dólares que llegó, ¿no? La predicción del trader es tan optimista, que incluso señala Solana, que Solana podría alcanzar los 900 dólares, o sea, mucho más de lo que hizo BNB, eso es una de las señales, o las predicciones que hace él, ¿no? Aparte de Solana también prevé, o hace predicción acerca de Avalanche, ¿ok? Que Avalanche, igual que Sol, es un importante compartidor de Ethereum, por lo tanto, como sigue anunciando su desarrollador, imprime un nuevo patrón asista, y que está listo para poner fin, a su fase correctiva, ¿no? Acá, bueno, también vemos que pone acá, su estudio, su análisis, así que Solana, Avalanche, son algunos de los proyectos, que se ve, ¿no? Con crecimiento asista, que prevé, que va a tener un crecimiento asista, igualmente en el caso de Curve, el token CRV, vemos acá también, su predicción y demás, les voy a estar dejando el enlace a este artículo, para que puedan leerlo más a profundidad, pero bueno, son algunas de las noticias, que quería compartir hoy día, que hay algunas monedas, que a pesar de toda esta corrección, que como dijimos, repetimos, es sana para el mercado, están teniendo una gran alza, una gran alza, pero recuérdense que esta alza también, va a llevar su bajada, porque todo lo que sube, y es sano que se mantenga, este movimiento, esta fluctuación, en el mercado, ¿no? Así que nada amigos, fueron estas noticias que les quise traer, la mejor forma de apoyarme, es dándole like al video, suscribiéndose al canal, activen la campanita de notificaciones, y YouTube, les va a avisar, cada vez que yo suba un video nuevo acá, déjenme cualquier duda, sugerencia en los comentarios, los voy a estar leyendo, muchas gracias, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!